Bueno, pues nada, gracias por venir a la segunda charla ya de la conferencia y gracias por venir aquí, que parece que está como súper lejos de alejado de la conferencia y por ese paseo tan largo. Así que nada, la charla como tal va a ser de Kubernetes Tower Defense que es básicamente un poco de defensa en profundidad aplicada a Kubernetes. Con vuestro permiso bajo las luces, porque tampoco era para tener una presentación clara hablando de seguridad mejor, así el dark mode. Así que nada, dejadme antes que me presente rápidamente. Soy Google Developer Expert en Cloud, en el caso de Google, y trabajo en Telefónica como Platform Engineer. ¿Qué significa Platform Engineer? Me encargo de hacer que la plataforma de Big Data de Telefónica sea horizontalmente escalable y además segura para ejecución de esta tarea si algoritmos dentro. Y adicionalmente, pues organizo un par de meetups en Madrid y colaboro en una meetup en Valladolid. Pequeña cuña publicitaria para los que conozcáis estas dos conferencias, ahí tenéis las fechas y en breve saldrán las entradas. Pero vamos, soy rápido, ¿vale? Así que nada, vamos directos al tema. ¿Quién conoce de aquí los populares videojuegos de tipo Tower Defense? En realidad, para los que no lo sepáis, consiste en que tenéis una base, por ejemplo, en un lado y los enemigos aparecen por la otra esquina del mapa. Y lo que pasaba con esto era que tenías que poner pequeñas torretas y los enemigos iban a una velocidad cada vez mayor hasta intentar llegar a tu base. Con las torretas podías ir haciendo un pequeño camino para que fuesen a través de él y de esa manera ralentizar su avance, ese tipo de cosas. Los enemigos poco a poco cada vez eran más fuertes y tenías que ir evolucionando a tus torretas. Entonces, se parece todo esto mucho al concepto de defensa en profundidad, ¿vale? Defensa en profundidad básicamente significa que no hagamos una única barrera para todos, sino que vayamos poniendo pequeños obstáculos por el camino para evitar que un atacante, porque al fin y al cabo un atacante no suele ser automático, salvo los chinos, pero esos prueban cosas básicas, sino que cuando, por ejemplo, a lo mejor consiga mejor acceso a uno de vuestros clústeres, voy a ir poco a poco probando cosas y eso lleva tiempo e intenta, por ejemplo, ir probando ciertos caminos y demás. Entonces, cuantos más obstáculos hay en el camino, más difícil va a ser el discovery y más fácil va a ser que vosotros lo detectéis a tiempo y bloqueéis esa puerta. Básicamente es esto, pero para los que espero que todos hayáis visto la película de Troya, en el caso de Telefónica, en la plataforma de Big Data, empezamos a hacer una cosa que era ejecutar algoritmos dentro de un clúster de Kubernetes y esos algoritmos potencialmente no eran de nuestro equipo, sino que potencialmente pueden ser de otras partes de Telefónica y ¿qué pasa? Que al no estar en tu equipo no controla su software supply chain, es decir, de dónde vienen, cómo los empaquetan, qué pueden meter dentro. Entonces, por mucho que pongas una barrera gigantesca, perfecta, de UCSOA, de tokens, todo lo que quieras, una vez ya estás dentro, te la pueden meter bastante así, de esta manera, quiero decir, y acabas con todo el que estén en llamas, porque una vez ya te escalan privilegios dentro del clúster, pues, quiero decir, estás muerto. Básicamente, por ejemplo, secretos, os pueden obtener secretos, os pueden obtener toda la lista de pods y pueden hablar básicamente con cualquier API, seguramente sin autenticar. Entonces, pues, es eso básicamente lo que me dedico a hacer con Platform Engineering, en Telefónica, y precisamente eso en el tema de algoritmos. Recibimos algoritmos que al fin y al cabo son programas que se pueden ejecutar. Principalmente deberían de consultar datos, pero al estar programados en Python o al estar programados en Scala, pueden hacer cualquier otro tipo de acción maligna. Os voy a enseñar cuáles son esas acciones malignas que en la mayoría de clústeres de Kubernetes, especialmente aquellos que están creados a través de Cloud Providers, se pueden explotar y tomar el control del clúster. Para empezar, pues, es eso. Da igual que lo tengamos protegido con OAuth, toda la entrada y demás, porque si, por ejemplo, el tráfico de dentro no le tenemos, por ejemplo, farigualeado, o, ¿cómo decirlo? Un concepto que antes existía muchísimo que era los fronts, los bugs, y lo ibas todo blindando para que, por ejemplo, nadie pudiese hacer a la base de datos desde cualquier otro sitio, ahora en los entornos de Kubernetes, especialmente desde las primeras versiones, eso ya no existía. Ahora ya hay herramientas que nos permiten hacer firewall. Otras de ellas es, por ejemplo, encriptar el tráfico. Al fin y al cabo, si hay, por ejemplo, ataques conocidos que nos permiten hacer man-in-the-middle, incluso dentro de un clúster de Kubernetes, especialmente dentro de un nodo. Por ejemplo, Twistlock, que es una empresa de consultoría de seguridad, descubrió una forma de engañar al DNS de Kubernetes, y, mejor dicho, engañar a otro pod que convives en tu nodo diciéndole una, respondiendo con una petición distinta al DNS. Entonces, si intentaba, por ejemplo, pedir, dame, por ejemplo, la dirección de un out server que tengas dentro del clúster, le decías, no, no, el out server está en esta IP, y ya directamente, a partir de ahí, podías atacarle, le respondías lo que quisieras, y, por ejemplo, podías tener credenciales sensibles dentro del clúster. Así que, como mínimo, encriptar y, por ejemplo, usar un service mesh, no os digo que uséis Istio, no os digo que uséis un service mesh, porque sí, pero que ese tráfico esté encriptado o autenticado es una gran opción. Y la segunda y la tercera es, por mucho que lo autentiquemos, si lo autenticamos todos igual y no lo autorizamos, porque, por ejemplo, mantener un 2Ways SL entre todos los componentes de nuestro clúster se vería completamente difícil. Es necesario que, aunque usen el mismo tipo de autenticación, quede claro cómo autorizarlo. Entonces, pues es eso. Por mucho que tengamos un supermuro detrás, es una llanura increíble para los que hayáis visto Juego de Tronos. Así que, ¿qué podemos tener, por ejemplo, en esa parte que tenemos dentro del tráfico interno de nuestros clústeres? Podemos tener API gateways, podemos tener out servers, APIs de administración, o, por ejemplo, las puras herramientas de monitorización, como, por ejemplo, Grafana o Prometheus. Y seguramente, salvo que seáis una empresa como tal, y esto, por ejemplo, también me ha podido pasar, les hago que si es una superempresa que tengáis un equipo de 200 personas en seguridad y tal, este tipo de cosas normalmente se despliegan y demás. Seguramente, alguien de aquí puede levantar la mano, si, por ejemplo, no tiene una imagen de rollo Vladimir 87, como tal que se haya descargado el Docker Hub, simplemente con una imagen de ese tipo, no hace falta que pongamos una service account en el pod, o que me lo pongáis en privilege. Con eso, en despliegues por defecto de clústeres de Kubernetes en cloud, sería suficiente para poder escaparse. Y no con conceptos complicados, sino con simples llamadas a una API. Entonces, ¿qué herramientas han surgido en Kubernetes para poder mitigar esto? Pues empezamos en la 1.4 en beta, y todavía sigue en beta, que son las pod security policies. Y básicamente son formas de validar cómo queremos ejecutar nuestras cargas de trabajo en un clúster de Kubernetes. Esas cargas de trabajo, por ejemplo, pueden hacer distintas cosas, como montar volúmenes en el anfitrión, escuchar en puertos del propio anfitrión, cosas por el estilo. Entonces, las pod security policies vienen a validar ese tipo de pod spec y evitar que podamos crear pods de ese tipo. Tenemos después en la 1.7 las network policies, que básicamente es, enhorabuena, hemos traído el concepto de firewall a Kubernetes y, de hecho, es un firewall inteligente y más fácil de gestionar, porque podemos hacer que se establezcan reglas de firewall para puertos basándose, por ejemplo, en las etiquetas de los pods. Entonces, da igual que escalemos horizontalmente un grupo de pods, automáticamente todos esos pods van a estar firewalleados contra el destino que hayamos escogido. Y en la 1.8 se han mejorado. Y luego, finalmente, ya también en la 1.8 tuvimos el Rback ya totalmente disponible para acceder al API de Kubernetes, porque no tiene mucho sentido que tengamos una herramienta tan potente como es Kubernetes y luego no aprovechemos su automatización. Entonces, con el Rback ya podemos evitar que ciertos componentes que hagan automatizaciones, como por ejemplo, Spark for Kubernetes o, por ejemplo, Tiller de Helm, pues estén un poco más limitados y no puedan hacer lo que quieran en el clúster. O, mejor dicho, si hay un componente que obtiene esas credenciales, pues que no se pueda escapar por ahí. Entonces, me gustaría repasar unos pequeños CVs o vulnerabilidades que han salido en Kubernetes, especialmente las dos primeras, para que veáis hasta qué punto un entorno de contenedores es tan complicado y tan vulnerable a cualquier vulnerabilidad o a cualquier forma de mala configuración. La primera es el subpad. ¿Quién es de aquí? ¿La conocéis? Bueno, pues para los que no la conocéis, empezó en la 1.7 y simplemente se arregló ahí para todas las versiones soportadas anteriores y básicamente consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos un nodo con un pod dentro y tenemos dos contenedores y esa especificación le indicamos que podemos tener un empty dir. Un empty dir, como todos sabemos, es un volumen que simplemente está en el contexto de ese pod, no monta nada en el anfitrión ni nada por el estilo, pero está compartido, por ejemplo, entre esos dos contenedores del mismo pod. ¿Qué es lo que pasó? Que una vez arrancado este pod, el contenedor A, podíamos hacer un enlace simbólico, pero a una ruta que no existía. ¿Vale? Y desde el contenedor B la podíamos observar, pero el contenedor B se iba a estar reiniciando, la prueba de concepto es que se iba a estar reiniciando hasta que el cubelet que se ejecuta como root montaba la ruta del anfitrión. Entonces, tras un par de reinicios del contenedor B, desde el contenedor B, ese enlace simbólico se remontaba a una ruta completamente incorrecta y de esa manera podías acceder completamente fuera. ¿Qué os parece? Para asustarse, ¿eh? Menos mal que se arregla en 1.7 y no ahora, que el uso de Kubernetes es exageradamente más popular. Otra de ellas es, por ejemplo, esta que salió, de hecho, si no recuerdo mal, en la última DockerCon de Barcelona, justo hace un año, y, bueno, ¿quién la conoce también de aquí? Tal vez la de ProxyUgrade, fue muy conocida. Básicamente, casi nadie la explicó, pero todo el mundo gritaba, actualizar, actualizar. ¿Vale? Básicamente consiste en lo siguiente. Nosotros somos el cliente y tenemos, por ejemplo, el kubeapi server, que es el, ya sabéis, que es el componente central de Kubernetes que se encarga de procesar todas las peticiones al API, sean desde dentro del clúster o desde fuera. Y tenemos después un servicio. No un servicio de Kubernetes, sino una de las opciones que Kubernetes ha empezado a introducir para extender nuestra API de Kubernetes, para soportar cosas personalizadas. Una de ellas, por ejemplo, sabéis que son los CRDs, en las cuales Kubernetes se encarga de gestionar el estado. Pero hay otra forma para extender la API de Kubernetes que se llama los API Extensions y es básicamente que Kubernetes proxifica peticiones a un componente de terceros, por si, por ejemplo, queremos hacer validaciones más complejas o demás. Entonces, todo empieza así. Desde el cliente hacemos una petición al API server, pero después rápidamente le decimos oye, ¿podrías subirnos esta petición a tipo WebSocket? Es decir, podemos empezar a enviar TCP. Pero rápidamente esa petición se retransmite al API service correspondiente y el API service te dice no, yo no soporto WebSockets, lo siento mucho. Pero esa conexión ya sigue abierta y esa conexión ya lleva todas las credenciales automáticas de autenticación del API server. Es decir, el API server al cabo tiene unas credenciales que le permiten hablar con cualquier otro componente de Kubernetes o que tengáis desplegado identificándose como que es el dios del cluster. Entonces, a partir de ahí ya se pueden enviar peticiones y el componente te va a decir vale, perfecto, ni siquiera tengo que mirar el RBAC porque eres el cluster admin o mejor dicho, el cluster god. Así que no tal. Entonces, estamos en 2019 porque todo esto fue hace tal, 2017, 2016, etc. ¿Qué pasa en 2019? Pues que la mayoría de todos esos errores ya están corregidos. Todavía tenemos alguno, por ejemplo, que ha salido con la reciente auditoría de Kubernetes en la que, aunque todavía no está claro si va a ser una vulnerabilidad o solo una pequeña alerta, por ejemplo, con las Liveness Probs o Readiness Probs se puede hacer que apunten a cualquier otro componente del cluster y con ello, por ejemplo, puedes descubrir si hay un componente abierto o no. En las Liveness Probs, por ejemplo, tenéis un componente que es host y podéis poner ahí no necesariamente localhost sino que podéis poner cualquier IP y esas peticiones, además, no se respetan por las Network Policies. Podéis acceder a básicamente cualquier otro componente del cluster. Entonces, aunque no podéis ver la respuesta ni el body ni en los eventos de Kubernetes ni nada por el estilo, podéis teóricamente enumerar y descubrir servicios y ver si están abiertos o no están abiertos o me devuelvo un 200 o cosas por el estilo. Así que, cosas por ahí todavía hay, pero todavía no ha salido nada tan gordo excepto lo del engañar al QBDNS en el mismo nodo que el pod víctima. Entonces, principalmente las vulnerabilidades vienen por la mala configuración al usar clústeres de Kubernetes en cloud providers, en proveedores de la nube, por defecto, ¿vale? Hasta hace poco en Google Kubernetes Engine todos los nodos montaban una service account y esa service account tenía permisos para básicamente acceder a todo el proyecto de compute, pero adicionalmente, ¿cómo decirlo? De escritura, no solo lectura. Entonces, simplemente con ir oye, me das esta service account ni siquiera tenías que hacer nada en el cluster de Kubernetes ya podías empezar a lanzar máquinas para minar bitcoins. Así que imaginaos la factura, ¿verdad? Entonces, todo eso viene al fin y al cabo a través de la metadata API y a través de esa metadata API que todavía está abierta, aunque hay soluciones, pero está abierta por defecto si nos desplegamos un cluster de Kubernetes, podemos sacar distintas cosas, como por ejemplo, las credenciales que usa el kubelet para registrarse y autenticarse contra el cluster o, como te digo, esta service account, aunque esta service account ahora ya tiene permisos más reducidos y solo nos permite, por ejemplo, hacer un denial of wallet insertando un montón de logs en nuestro sistema o cosas por el estilo. Esto se puede solucionar de dos formas. Una de ellas es haciendo que esa metadata API se censure y se censura de una manera muy especial porque esta opción lo que nos permite es que se inserta una regla de IP-tables para que cuando dentro de un pod quieres hablar con la metadata API esa petición se reelecciona a un proceso dentro del nodo que se encarga de tapar ciertas cosas. Entonces, si vas a poder ver cosas como por ejemplo el nombre del nodo o la zona en la que estás pero ya no vas a poder ver credenciales y demás. Y la otra opción que es la ideal es usar Wordlock Identity. Wordlock Identity en Google Kubernetes Engine sirve para filtrar todos los accesos al metadata API y todos los accesos al API de Google basándose en el origen del pod. Entonces cada pod podría tener una service account válida es decir, tendrías un token no es que no tengas ya un token como en el Disabled Legacy Endpoints sino que sí que vas a poder tener un token pero vas a tener un token distinto por cada pod. Entonces puedes por ejemplo hacer que ciertos pods tengan permisos para tus APIs de Google Cloud sin que sean los permisos del nodo que pueden ser más extensos o no. Entonces, esto es bastante interesante todavía está hay un paso entre beta y general y available pero no se despliega por defecto porque muchísimos clientes en Google Cloud dependen de acceder a la metadata API y por alguna razón a absolutamente todo tipo de recursos. Y luego hay otra que sigue abierta que es el QBlet Read Only Port. ¿Alguien conoce lo que es el QBlet Read Only Port? Vale. Pues el QBlet Read Only Port es una cosa que explicaré más en profundidad después pero para empezar está deprecado en el proyecto de Kubernetes. La única cosa es que la mayoría de Cloud Providers lo siguen teniendo activo y es un endpoint que no requiere autenticación que está en un puerto de la interfaz del nodo y que nos devuelve todas las pod specs todas las especificaciones de los pods que estén corriendo en ese nodo. Entonces nos puede dar detalles de un montón de cosas que os voy a explicar ahora después. ¿Qué pasará en Amazon? En Amazon sí tenemos el metadata API aunque en el caso de EKS a diferencia de COPS es un poco distinto porque en el caso de COPS es muy parecido al de Google donde hay credenciales y en el caso de EKS han intentado introducir un comportamiento nuevo que es el AWS IAM Authenticator. El IAM Authenticator es una forma de autenticación dinámica para que un componente se autorice con Kubernetes usando credenciales de Amazon. Es decir, el Kubernetes API Server recibe una petición con unas credenciales específicas de Amazon y sabe si debe de autorizarle o no en vez de usar credenciales de Kubernetes propiamente. Entonces está muy bien y se usa sobre todo para los nodos en sí. Pero carece del mismo problema que es que puedes obtener las credenciales del nodo desde un pod. Entonces todavía no hay una solución y mucho menos oficial por parte de Amazon pero hay proyectos muy interesantes y parecidos al Warlock Identity como el que os he explicado antes que es el QB2EAM. El QB2EAM hace exactamente lo mismo a través de una regla de IPTables que dirige todas las peticiones al Metadata API y nos permite obtener un rol distinto en base al pod en el que estamos. Entonces nos puede dar credenciales distintas. Y como decía pues se puede bloquear también directamente todo el Metadata API con una Network Policy. Simplemente bastaría pues obviamente con permitir el tráfico a 0,0,0,0 excepto al rango 1,6,9 2,5,4 1,6,9 2,5,4 que es la IP del Metadata API y barra 32 y así por eso lo centramos a una sola IP. Y la otra opción que pasaba con el Google Kubernetes Engine que era el Google Read Only Port en el caso de Amazon ya está cerrada entonces o está desactivada simplemente porque han sido ya las recomendaciones de seguridad y de deprecación del proyecto de Kubernetes entonces ya está desactivado y ya no podemos tener información. A esto es lo que os he explicado. El Kubernetes Read Only Port como os decía está deprecado pero nos permite por un lado ver todas las explicaciones de los pods de Kubernetes que están corriendo en ese nodo y especialmente espero que todavía ninguno esté haciendo esto es filtrar variables de entorno depende de cómo las pongamos. Siempre habremos oído ese consejo decía no pongas variables de entorno en claro en el podspec pero luego las pones en el secret y al fin y al cabo es base 64 entonces realmente es un consejo como un poco a medio coger pero en realidad tiene esto una razón aún mejor y es si yo puedo listar las podspecs por supuesto puedo ver las claves y los valores que ponga directamente en un podspec solo podré ver las claves si hacen referencia un value from de un config map o de un secret pero si uso en from directamente no voy a poder ver ni las claves porque solo voy a poder ver el nombre del config map dependiendo de algunas aplicaciones legacy o no podemos tener ciertas partes sensibles en el nombre de la variable del entorno porque por ejemplo algunas aplicaciones javas suelen usar namespacing en los nombres por ejemplo pues name barra baja pues service A y la clave de service A en el valor entonces te puede dar igualmente pistas entonces mejor directamente que no se sepa ni que variables de entorno estás montando por ejemplo si estuviésemos usando grafana pues podríamos saber intuir qué opciones están intentando habilitar versus las que están por defecto o las que tienes que forzar con variables de entorno para desactivarlas entonces al fin y al cabo mejor si lo podemos ocultar tal el único sentimiento encontrado que tengo con esto entre usar la segunda y la tercera es que la segunda pese a que hace los pod specs muy verbosos sirve para realmente asegurarse que no estás dejando por ejemplo si estás iterando sobre tus desarrollos en kubernetes no pierdes una breve el entorno porque con la segunda exactamente te va a decir kubernetes no puedes pegar este pod porque esta clave no existe en cambio con la tercera va a coger todas las claves que hayan el config map y montártelas y si una la has quitado por error y la sigues usando te dará un crash loopbackoff y tendrás que enterarte después de qué ha pasado entonces todavía tengo sentimientos encontrados entre esas dos así que principalmente lo que suelo recomendar a mis desarrolladores es decirles pues que usen intentad y usen archivos de configuración y se monten directamente en el pod y luego la metadata API en realidad para qué se usa en la mayoría de cloud providers no solo google o amazon sino también por ejemplo digital ocean o todos los que están ahora surgiendo permitidme la expresión como setas como por ejemplo ovh o lino de ahora que lo acaba de sacar hace una semana todo el mundo quiere tener su proveedor cloud principalmente cuando otros tenemos un nodo de kubernetes y queremos ir registrado dentro del clúster como tal tenemos primero que tener unas credenciales y las credenciales no nos dan acceso directo al clúster sino que nos permiten solicitar acceso ¿vale? eso es lo que se llama el bootstrap con esas credenciales nosotros podemos decirle al aquí decir al API server de kubernetes oye aquí tienes una certificación en request usando mi clave privada que por supuesto no te la voy a dar y kubernetes automáticamente la aprueba y dice ok aquí tienes tu certificado y esas claves solo tienen permiso para obtener este certificado que es para ti tú lo coges y ya entonces tienes permisos completos de kubelet al menos digo para interactuar con el clúster y aceptar por ejemplo pods etc ¿qué pasa? que nada te impide que puedas pedir dos veces el mismo certificado sin request para el mismo nodo entonces puedes impersonar cualquier nodo te permite obviamente obtener todos los secretos ¿por qué? porque realmente las claves de un kubelet las finales te permiten obtener los secretos de tu nodo pero si puedes impersonar a cualquier nodo porque normalmente en el metadata API no van a dar una credencial exclusiva por cada nodo puedes decir ¿me firmas el certificado para el nodo B? porque he visto que el pod está ahí pues nada perfecto cojo el secreto y ya está y por supuesto todos los pod specs lo cual puedes saber ya en mspaces nodos a los que impersonar y demás ahí tienes absolutamente todos los datos que necesitas y especialmente como sabréis ya ha salido Tiller 3 por favor actualizad Tiller 3 o empezar a migrar porque en Tiller 2 ya sabéis que tiene un componente de servidor y ese componente de servidor tiene que interactuar con la API de Kubernetes pero al interactuar con la API de Kubernetes para que sea un poco más cómodo le solemos dar permisos y normalmente el permiso que viene por defecto es ClusterAdmin entonces sabéis que una service account tiene un token guardado en un secreto ya me vais pillando por donde voy ¿no? con el método anterior podríamos sacar perfectamente ah ¿dónde está el servidor de Tiller? en el nodo Z ¿vale? me impersono como el nodo Z ah ¿dame mi secreto? sí, sí, por supuesto lo necesitas y ya a partir de ahí ya puedo coger ese token salirme fuera y tranquilamente ser el ClusterAdmin de vuestro Cluster así que ahora casos de uso por ejemplo que sean interesantes dentro de vuestro Cluster de Kubernetes esto aplica especialmente a las PodSecurityPolicies ¿vale? entonces decidme por favor que no estáis haciendo nadie esto ¿vale? porque es que quiero usar quiero construir imágenes dentro del Cluster de Kubernetes por favor no entonces no, no bueno tengo una idea mejor vamos a hacer Docker in Docker ¿verdad? dice por favor no entonces alternativas que os doy que creo que estoy yendo demasiado rápido pero bueno mejor más tiempo para la demo alternativas que os doy hay formas de construir contenedores sin necesidad de ser sin necesidad de tener privilegios a nivel me refiero de C Groups o estas alternativas para que realmente sea un contenedor una de ellas que os recomiendo es Canico es básicamente de propósito general y nos permite construir cualquier tipo de contenedor pero de casi cualquier tipo de contenedor tiene algún algún pequeño fleco algún cabo suelto pero casi cualquier tipo de contenedor de forma de forma ruble sin ningún tipo de privilegio ni siquiera ni siquiera quiero decir privilegios ni absolutamente nada ni montar absolutamente nada del anfitrión y obviamente si le necesitamos pasar las credenciales del registry pero lo subirá automáticamente y la segunda también de World Container Tools es bastante interesante especialmente para aquellos que programéis en Java y de hecho es más eficiente que construir una imagen de Docker normal porque este otro proyecto nos permite construir imágenes Docker pero combinando ciertos todos los artifacts al fin y al cabo de Java entonces ya sabéis que en Java cuando por ejemplo bueno Java en NPM en casi cualquier otro lenguaje cuando hacemos una instalación de las dependencias se baja todo Internet es lo que se suele decir y eso implica que te va a invalidar totalmente todo lo que tengas en tu capa cacheada al construir tu contenedor de Docker con heap o heap como que se quiera pronunciar no hace eso porque en realidad no funciona por capas él tiene su propia caché en local hace todo y te genera una sola capa que te contiene todos los archivos pero los archivos los tiene como decirlo como en una caché local da igual si los estás ejecutando en un contenedor o fuera la forma en la que funciona es como que te genera imágenes de perdón imágenes Docker pero sin necesidad de ir paso a paso con un Dockerfile sino que tú le dices que no hay imagen Docker para este proyecto y automáticamente con todas las dependencias las va a ir juntando y demás entonces esto es una manera genial para evitar Docker builds y sobre todo aunque vuestros desarrolladores o administradores de sistemas usen estos dos proyectos igualmente no está de mal poner una pod security policy que bloquee el barran Docker shock o cualquier otro pad que haya en el anfitrión y nada ahora simplemente voy a pasar a haceros una pequeña demo de cómo esto se puede por ejemplo explotar tanto en un Google Kubernetes Engine o en un GKE y bueno pues vamos a ello dejadme antes obtener cuál es el contexto que tengo ahora mismo current context vale estoy en un clúster de Google Kubernetes Engine vale entonces tan simple como por ejemplo vale no necesito esto una imagen de Alpine que simplemente que no se reinicie nunca no tiene ninguna service account y simplemente pues voy a ejecutar una shell vale esto al fin y al cabo podría hacer cualquier aplicación incluida la de ese Vladimir 98 si perdón si hay algún Vladimir en la sala que no se sienta ofendido vale entonces simplemente con instalar un curl os enseño a qué me refiero con hablar con LAPI de Kubernetes y también bueno lo he probado justo antes de entrar en la charla pero existe un gran riesgo que Google o Amazon hayan dicho vamos a fastidiarle la demo y vamos a cerrar estos aguas de seguridad así que espero que no que no sea el caso esta es la IP del servicio de metadata como muchos conoceréis y básicamente cuando tenéis despliegues normales de máquinas os sirve por ejemplo para obtener cierta información como quién soy o en qué zona estoy vale a partir de aquí podéis ir navegando y podéis seguir navegando hasta que Google os llega y dice vale vale espera que a lo mejor estás intentando ser un bot aquí muy listo te voy a pedir un pequeño challenge obviamente no te voy a pedir un recaptcha porque sería muy bestia pero te voy a pedir una pequeña cabecera vale para que me la indiques entonces simplemente con esta cabecera ya es como una forma de pasar cierto challenge vale a partir de aquí ya pues ya empezamos a tener ciertas secciones y podemos ver distintas distintas secciones de esa API entre ellas la que realmente o sea podría pasarme por absolutamente todas pero tampoco os quiero quitar tiempo para el café y además si a lo mejor tenéis alguna pregunta la que más os debería de asustar sería esta la de attributes en un momento kubeemp en este voy a poner la barra aquí sí y en esta pues es lo que os he dicho básicamente está la credencial de la credencial de bootstrap que no te da acceso al clúster de Kubernetes pero te permite solicitar credenciales válidas para interactuar con ese clúster entonces esto es lo que de dos formas o con el metadata concealment que es una de ellas o legacy endpoints que es deshabilitar eso directamente nos quita ciertos campos de hecho este atributo no nos lo deja ver o con la de workload identity en Google Cuentas Engine nos devolvería credenciales completamente distintas de hecho esto no existiría porque no sería parte de un atributo para nuestro service account vale con ello en el caso de Google es un poco más complejo porque hace falta firmar los tokens y tal pero os voy a enseñar una más chula y de hecho más sencilla que es en el caso de Amazon un clúster de EKS a ver como se llamaba el name este QVCTL config use context vale me cambio al clúster de EKS voy a hacer exactamente lo mismo de hecho no voy a lanzar este pod voy a lanzar uno que tenga ya QVCTL instalado si me permitís para enseñaros aún mejor la demo en vez de FU bar espera un momento telefónica vale aquí solemos tener imágenes de utilidad en general independientemente de la versión siempre vienen bien para poder hacer pruebas rápidas sin necesidad de bajarse tal esto es una imagen de hecho es igual que al PINE pero simplemente tiene el binario de QVCTL lo que voy a hacer aquí de nuevo pues es eso es a instalar en este caso curl pero también voy a instalar python pip vale porque me va vale de nuevo es muy parecido http para que simplemente veáis que es la 169254 169254 y aquí pues podéis ir navegando a través de como ya conoceréis la API de metadatos vale y en el caso de KS pasa una cosa y es que no es un fichero un shell no es un fichero shell sin más que tenga instrucciones sino que por alguna razón se lo han querido complicar y nos están sirviendo un GZIP un GZIP que tiene una especie de medio binario y a partir de ahí hace cosas vale pero nos preguntaremos ¿tenemos alguna otra cosa interesante tal vez en el metadata? en el metadata por ejemplo podemos tener ¿dónde está? las es decir el hostname simplemente si quisiésemos por ejemplo hablar con el kubelet readonly API y demás y ahora nos preguntaremos si estamos usando las credenciales de AWS y Amazon Authenticator es decir credenciales de Amazon para autenticarse con kubernetes podremos usar este comando dejadme antes instalar el install AWS click creo que era así bueno era vale podríamos usar el comando que tenemos en AWS click para obtener el kubiconfig desde dentro del contenedor de un nodo vamos a verlo en AWS ks bueno un momentito que tengo que instalar esta dependencia para para que podáis ver el help tenemos un comando que nos permite que nos permite obtener las credenciales si no me equivoco era update cluster config entonces si nosotros hacemos esto nos va a decir necesitas el nombre del cluster de kubernetes necesitamos el nombre y posiblemente otras 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 opciones ¿cómo podemos obtener el nombre del cluster de kubernetes de ks desde dentro del del contenedor con el metadata hay una forma que es bastante curiosa porque en ningún sitio la tienes disponible excepto en los security groups en los security groups tienes el nombre del cluster entonces simplemente con esto ya puedes hacerte la zona si region y us lo pone también en el metadata vale pero ya me adelanto porque me quedan solo 15 minutos que me ha pasado ahora es cuando me lo han no no es update cluster config alguien me chiva cuál es el comando para obtener el ah eso vale eso es update kubeconfig perfecto eso es gracias ha salvado la charla kubectl get pod ya os podéis imaginar lo que va a devolver esto recordad que estamos en un contenedor sin service account absolutamente nada vale era el susto de la venga ahora sí pum a que no debería de ver los pods del cluster y obviamente también puedo listar los los secretos ah bueno lo que sí que puedo es obtener los secretos individuales es decir por ejemplo en eso json y si por ejemplo aquí me voy y busco un secreto como este siempre y cuando esté en mi nodo si esto lo hacemos menos o json podemos tener el token de kubernetes entonces ¿qué implica esto? que con el get pods puedo encontrar donde si por ejemplo tuviésemos tiler corriendo puedo directamente sacarlo y a partir de ahí tengo el token y tendría un token aún más potente no solo para listar pods o listar o listar tal pero ahora os quería enseñar una cosa aún más chula que que es decir vale pero es que todo esto al fin y al cabo tenemos que instalar software que sea un poco como decirlo a lo mejor malicioso de etcétera tal ¿no? y nosotros somos muy que decir muy confiados no instalamos software de terceros tan fácilmente grafana lo consideráis de terceros consideráis que es un software por ejemplo confiable de una empresa con reputación ¿verdad? ¿a que no os esperaríais que a través de grafana podrían hacer esto? un momento que voy a meter aquí grafana venga lo que voy a hacer aquí va a ser lanzar una imagen de grafana así vale lo ha creado es una imagen de grafana por defecto pero imaginad que es vuestro despliegue de grafana aunque no es a lo mejor el caso más común puede darse el caso en el que tengáis a un usuario de grafana que pueda ser admin pero no tenga permisos en el clúster de cubernetes tal vez un stakeholder tal vez el jefe de vuestro jefe etcétera y al fin y al cabo es el mismo dilema de siempre el supply chain es decir no controlas a lo mejor la seguridad que tiene el jefe de tu jefe en su portátil o cosas por el estilo o simplemente un tercero que le has dado permisos en tu grafana para administrar una organización y poder hacer sus propios dashboards no controlas como puede tener securizado el portátil a lo mejor lo está usando un android y también se ha instalado la aplicación de la linterna ese tipo de cosas ¿verdad? entonces vamos a hacer aquí un QCDL port forward para que simulemos que estamos en en grafana ¿vale? obviamente la clave por defecto es súper segura ya os imagino cuál es supuestamente no quiero cambiarla pero vamos da igual es simplemente si sois administradores los pasos que tenemos que hacer normalmente cuando tenemos un grafana instalado es añadir un datasource y tras añadir un datasource tenemos para añadir un datasource tenemos varias opciones entre ellas la que más me llamó la atención fue Prometheus que usa una API HTTP ¿qué pasa cuando la intentamos añadir una API de HTTP de Prometheus pero 169254 169254 ¿qué pasa cuando intentamos hacer esto? obviamente grafana nos va a decir oye que no que no que no sé lo que es pero ya está el datasource creado entonces simplemente necesitamos obtener la cookie ¿dónde está? y os voy a enseñar no es un momento ¿dónde están los recursos? ¿dónde están las cookies? ¿algún frontend en la sala? no me acuerdo dónde estaban en red hago otra petición vale eso es vale aquí tenemos la cookie vale y ahora lo que puedo hacer es algo como HTTP dos puntos puntos barra localhost un momento era que puse 3000 ¿no? eso es eso es API v1 data sources 1 proxy y un menos h que sea grafana ¿cómo se llamaba? sesión ah eso vale grafana sesión me falta una comilla por algún sitio para que la lía momento ¿cómo era el? a ver no me acuerdo de la API ah sí en el v1 vale es que ya estás acostumbrado a versionar APIs que a ver vamos a ver que me está grafana sesión ¿no? sí bueno voy a hacer trampa ya no necesito como tal venga esa es la esa es la esa es la la he copiado bien grafana sesión ah es un header no era una sí es un header eso es vale a ver voy a hacer la trampa y ya está venga copiar como cool venga esto esto lo editamos gracias ¿dónde está la cookie? vale perfecto los nervios de la demo pero bueno para que se vea un poco más claro os voy a solo coger a partir de aquí esto y ya os imagináis el resultado así que nada pensadlo dos veces antes de darle administrador o algo a grafana a vuestro jefe la solución de mitigar esto obviamente implementación de cualquier solución compleja como Qube2iam pero también podemos hacerlo de otra manera que es simplemente una network policy dejando que grafana se lo puede hacer a nuestro prometeus así que con esto termino todo y pediros disculpas si habéis notado muchos datos pero me ha pillado de improviso en esta charla así que muchas gracias si tenéis cualquier pregunta ¿no? ah sí ¿algún recurso web no para estar en pie de toda esta bueno realmente el tema de seguridad es como el peor de los campos donde encontrar información porque todo es súper secreto en ese sentido literalmente se venden exploits por un millón de dólares pero os recomiendo por ejemplo un par de sitios donde por ejemplo buscar información sobre el tema de Google Kubernetes Engine en este caso un blog post de 4Armed que es otra consultoría de seguridad 4Armed 1-4 y Armed ¿vale? y básicamente en ese blog se explican cómo se pudo hackear todo este tema metadata y cómo lo descubrieron y en el caso en propósito general pues simplemente seguir por Twitter a la mayoría de pentesters que tengan la palabra container en su descripción así que por ejemplo os recomiendo la que aparecía aquí en la en la presentación sigo mucho a esta chica iEncore Water es la lead de plataforma de seguridad en Heroku y Heroku maneja contenedores no de Docker seguramente pero seguramente tienen bastantes preocupaciones al respecto porque todo el mundo va ahí así que en general Twitters de este tipo de gente ¿alguna otra pregunta? Ah A lo que comentaste antes de empezar a Docker y Docker y otras funciones como Canicum no sé cuál es tu experiencia con ese tipo de herramientas cuando quieres combinar Canicum puedes usar Docker por ejemplo CR ya que mi experiencia no ha sido demasiado buena porque si lo quieres comunicar con CR tienes que tener el audio de ese clip como ha dicho antes para indicarte lo que se me ocurrió a mí puedes poner una imagen de Canicum para utilizar en todas las clips que sea Canicum con audio de ese clip parece que Canicum no se comporta demasiado bien con eso porque tienes que cuando coger una serie de pictures para escribir imágenes usando lo que es la guía de Canicum pero intentando meter lo de ese clip empieza a hacer cosas un poco raras y después da muchos problemas no tengo no tengo experiencia así que no te puedo ayudar en esta parte de usar Canicum con el registro de Amazon pues simplemente lo usamos con credenciales estándares en este caso tenemos el registro de Azure y el registro de Google así que no no te puedo ayudar con la parte de Amazon pero hasta donde tengo entendido alguna vez que lo he probado el registro de Amazon sí que te permite sacar no sé si esa era tu pregunta un token de unos 15 minutos de duración que puedes usar en un Docker Login entonces sí pues es que es molesto pero pero no tengo más experiencia compartida al respecto con eso ¿alguna pregunta más? pues muchas gracias si tenéis ahí mi Twitter al final del todo si queréis seguirme o hacerme una pregunta más en privado pues tal muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.